El tirador que disparó al menos ocho tiros contra Donald Trump y lo hirió está muerto y un asistente al mitin también murió en el impactante baño de sangre de este día sábado. El fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, confirmó las dos muertes después de la atrocidad ocurrida en un mitin de Trump en Butler Farm Show Grounds en Butler, Pensilvania. No se ha revelado ni la identidad del tirador ni la del asistente al mitin que también murió. En los momentos posteriores al tiroteo se pudieron escuchar voces que gritaban, el tirador ha caído, mientras Trump se tiraba al suelo y los asustados asistentes al mitin gritaban de miedo. El 45º presidente fue visto agachándose mientras desangraba la oreja. Segundos después, el expresidente, cubierto de sangre, levantó el puño para indicar que estaba bien mientras estaba rodeado por agentes del servicio secreto antes de que se lo llevaran. En los momentos posteriores al tiroteo se pudieron escuchar voces que gritaban, el tirador ha caído, mientras Trump se tiraba al suelo y los asustados asistentes al mitin gritaban de miedo. El 45º presidente fue visto agachándose mientras desangraba la oreja. Segundos después, el expresidente, cubierto de sangre, levantó el puño para indicar que estaba bien mientras estaba rodeado por agentes del servicio secreto antes de que se lo llevaran. El equipo de Trump dice que el expresidente está bien y que pronto habrá más novedades sobre su estado. Se ha informado que Trump resultó herido por un trozo de teleprompter destrozado por la avalancha de disparos. Un helicóptero médico fue visto despegando del lugar de la manifestación 19 minutos después del tiroteo y se cree que se dirige a un hospital en la cercana a Pittsburgh, eso informó el diario The New York Times. Desde entonces, Donald Trump Jr. dijo que su padre está de buen ánimo y compartió un tuit de su padre ensangrentado con un puño en alto con la leyenda, nunca dejará de luchar para salvar Estados Unidos. Imágenes dramáticas que recorrieron el mundo mostraron sonidos de disparos mientras el candidato presidencial de 2024 estaba en el escenario dirigiéndose a una gran multitud de partidarios. Se pudo ver a Trump agachándose mientras se escuchaban gritos y los seguidores con camisetas de maga que estaban detrás de él se arrojaron al suelo. No está claro desde dónde disparó el tirador ni qué tipo de arma utilizó. Los agentes del servicio secreto se enfrentan a preguntas urgentes sobre cómo pudo ponerse en peligro la vida de un expresidente que actualmente es el favorito para convertirse en el presidente número 47.